En una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional, se desarticuló una red que vendía tabaco de contrabando a través de Internet mediante empresas de paquetería situadas al sur de España. El tabaco era manipulado sin ningún control sanitario, camuflando su olor con bolsas de basura perfumadas o en cajas de café. Tras los 10 meses que duró la investigación, se realizaron 27 detenciones y 9 registros, con la incautación de 10 toneladas de picadura de tabaco.